Hola a todos bienvenidos al canal, soy Patri y os traigo pues la creación de la familia de polos opuestos de la serie de los sims 2 en los sims 4 ya que sabéis que vamos a tener que hacer la segunda temporada de esta serie en los sims 4 porque he tenido varios serios problemas con los sims 2 así que pues me puse a hacer a Beth primero, me costó muchísimo pero bueno ya Sam es otra cosa porque Beth tiene unos rasgos pues bueno bastante sencillitos así como suaves y más o menos pues bueno los conozco perfectamente vale hemos tenido no muchos capítulos de la primera temporada pero si que han sido unas cuantas horas jugando con ellos así que más o menos pues bueno sabía como era no pero es muy difícil recrearlos de un juego a otro creo que esto no lo había hecho sobre todo de los sims 2 a los sims 4 yo creo que no lo había hecho y realmente me ha costado un montón ella pues como os digo creo que me ha quedado un poquito la cara como con más con más carrillos vale pero intenté quitárselo y no me o sea como que ya no me parecía tanto ella en cuanto a los peinados pues bueno le busqué unos cuantos que se parecieran descargué para ella este que le pongo al final porque realmente creo que es el que más se parece aunque ella tiene el pelo un poquito más oscuro y no hay ese recolor así que bueno se tiene que quedar este marroncito un poquito más claro luego también descargue para ella ropa porque bueno ya tiene una forma pues muy característica de vestir y bueno voy a hacer unas cuantas pruebas a veces encuentro el que más se parece al que ella utiliza pero como os decía al principio lo de Sam no tiene nombre o sea lo que me ha costado a mí hacer la cara de Sam y he terminado sin estar del todo convencida pero estuve quizá una hora y no os exagero intentando recrear la cara de Sam madre mía no sé no tiene unas faciones tan raras pero hacerlas en este juego me costó muchísimo y después de probar prácticamente todo el catálogo de ropa del juego y del contenido personalizado que tengo decidí vestirla así y bueno pasamos al formal que decidí poner este vestido que creo que no he utilizado y es de urbanitas y es precioso y creo que le pega he intentado mantener su estilo o como yo la veo no que es su estilo pero es una chica bastante sencillita muy sencilla a la hora de vestir y muy buena muy tranquila salvo cuando se cabrea no pero si no ella es muy tranquila y pues en cuanto a la forma de vestir también más o menos no sabemos como como es y creo que ese vestidito pues le pega le queda bastante bueno en la figura ella es muy muy delgadita pero los sims 2 es que son muy delgados tienen unos cuerpos super super delgados solo hay dos opciones o delgado o un poco más gordito que tampoco hay mucha diferencia pero el más delgadito son muy delgados entonces se la hice muy delgadita y si que le puse diferentes peinados en los diferentes atuendos pues porque no la verdad es que siempre llevaba el pelo suelto en los sims 2 pero por ejemplo pues para hacer deporte o para ir vestida no de formal decidí ponerle un recogido así que creo que le pongo uno diferente en casi todo pues para cambiar un poquito no y luego para el atuendo de fiesta probé unos cuantos pero decidí ponerle este vestido porque simplemente al ponerse lo dije es que le pega le pega mucho ese estilo a ella no y le pongo un recogido no la maquillo mucho así que le maquillo los ojos básicamente pero no tiene mucho digamos en los pómulos ni los labios muy suavitos he intentado que siga un poquito como estaba ella en los sims 2 no y para el traje de baño pues me gustó este bikini como le quedaba el color no sé me gustó bastante para ella y decidí también ponerle unas gafitas de sol y el pelo así suelto pero otro peinado diferente al de diario no y pues estos ya son los atuendos definitivos he intentado sobre todo que el de diario se pareciera lo más posible al que ella utilizaba en los sims 2 los demás un poco pues ha sido pues como yo la veo no el estilo que le pueda pegar y para ella sí que no lo he dicho pero he utilizado la nueva aspiración que trae el pack que es algo como super mamá o algo así porque no la he puesto en ninguna otra serie y a ella creo que le pega bastante así que aquí tenemos a nuestra bet super mona bastante diferente pero bueno es otro juego no cambia un poquito las facciones estuve ya bastante rato con ella pero ahora pasamos a Sam ahora pasamos a Sam que me volví loca yo no sé si también tuvo que ver quizá el sim que me tocó porque normalmente no los cambio el que me toca pues yo ya parto de él quizá también fue eso pero bueno sé que utilice lo de las caras no las formas de las caras porque él tiene pues unos rasgos muy característicos pero es que me costó muchísimo y si esta vez empecé poniéndole los rasgos a él decidí ponerle bueno solitario porque sabéis que era un poco asocial él no se relacionaba mucho con la gente no a él le gusta estar más centrado en lo que es su trabajo pero bueno ahora tiene que cambiar porque tiene una familia así sin esperarlo no y pues le puse deportista y le puse loco vale porque creo que le pega aparte que es un rasgo que me gusta creo que le pega en cuanto al peinado pues encontré uno bastante parecido no exactamente el mismo pero es prácticamente pues el mismo estilo vamos a decir no así recogidito con el moñito ahí arriba y es de Anto y la verdad que está muy bien hecho todos los peinados de Anto me encantan es mi creador de contenido para el pelo sobre todo para los chicos que más me gusta porque además están muy bien hechos y bueno pues ahora sí que le voy a dar vueltas yo a esta cara pero pero no sabéis o sea estuve una hora no os exagero una hora esta cámara súper rápido y con cortes y estuve una hora para hacer la cara de este señor vale y yo creo que la culpa la tiene sobre todo la barba porque le puse barba de contenido personalizado él tenía así una barbita así parecida no y esa barba como que si os fijáis hace muy raro la zona de aquí así como si no estuviera recto es muy raro entonces luego se me enciende una luz y digo voy a quitárselo y ponerle otra que no sea esta o otra que no sea de contenido personalizado y ya no se ve tan extraño no pero le di muchísimas vueltas a este hombre porque yo veo la cabeza muy pequeña o sea veo el cuerpo grandote porque claro él lo veo como musculado porque además es que le gusta el ejercicio y no muy musculado pero sí que lo veo pues no delgadito sino como con músculo vaya y veo la cabeza pequeña no me expliquéis y no está lo más pequeña que permite el juego es que le veo la cabeza pequeñita no sé es muy extraño en cuanto a la ropa bueno él llevaba siempre jerseys recordáis busqué un jersey de Snoopy vale lo busqué pero no lo encontré pero no lo encontré por ninguna parte si lo encontráis pasadme el enlace por favor porque lo he buscado no sabéis cuánto pero no lo encontré no encontré de muchos otros dibujos pero de Snoopy no y él llevaba su jerseyito de Snoopy que tanto me gustaba y bueno pues lo que hice fue buscarle jerseys parecidos él siempre utilizaba o jersey de lana de rayitas que es el que lleva puesto ahora o sudaderas así grandotas no y pues es lo que básicamente le puse y luego pues aquí es donde pues dije yo voy a cambiarle la barba a ver si el chico es que tiene algún problema con ese contenido personalizado y veis que ya no se ve tan extraño ya se ve esta zona de aquí más normal así que es ese contenido personalizado pero yo sigo viéndole la cabeza pequeña de verdad ya lo dejé por ya por desesperación porque no sabía cómo conseguir ponerle la cabeza a este hombre del tamaño adecuado pero si lo ves desde cerca no pero si lo ves desde lejos yo le veo la cabeza pequeña en comparación con el cuerpo luego le voy a quitar un poquito de hombros porque lo veo raro pero bueno al final del todo me convence me convence el resultado no lo dejé solo por desesperación sino porque además los rasgos de la cara se me parecen que es lo que yo buscaba no que se pareciera sobre todo en los rasgos que cuando lo veas pues digas pues es Sam no un poco diferente porque es otro juego pero lo que quería es que se viera que es él y aquí ya os muestro los atuendos este es el de diario luego el de formal que lo he puesto bastante informal me gusta vestir a los chicos de formal bastante informal luego para los de deporte a los dos les puse del último pack porque son muy monos me gustan un montón y para fiesta le puse este creo que le pega es un poco su estilo no y bueno pues para digamos traje de baño pues ese y ahora llega lo interesante vamos a jugar con la genética ahora llega lo más interesante que es que vamos a hacer una niña y de la etapa de digamos de la edad de niñez y yo no toque nada le di hija al azar una vez y ya está no me complique porque la que sale la primera esa se queda vale y nos salió aquí esta cosita que empecé por Sofía si no recuerdo mal si y pues ahí la tenemos no sabía muy bien que ponerlos estos no hay rasgos ni aspiraciones pero bueno más o menos ya puedo saber que la chica es irascible irascible porque las perreras que se le ponían verdad en los últimos capítulos de la serie pues dije voy a ponerle irascible porque la chica tiene su pronto pues está bien y bueno descargue este moñito porque ella tenía un moñito un poco de lado pero era un moñito y su hermana tenía dos así que para ella descargue este peinado y para Paula descargue también otro no pero bueno la ropita también descargue cosas bueno todo lo que veáis nuevo os lo dejo toda la descripción como siempre una lista vale porque descargue cosas para todos incluso para el enanito descargue cosas para todos así que eso dejo la lista en la descripción en cuanto al estilo de vestida en los sims 2 ella iba vestida con un trajito que era rosa y blanco aquí pues he cambiado un poquito pero he intentado mantener un poco como el estilo las conocemos menos que a los padres como para saber el estilo no pero bueno más o menos nos ha dado tiempo a ver un poco como son porque al principio cuando eran infantes a mi me parecía que Paula era el trasto y Sofía era la tranquila pero cuando crecieron a niñas nos dejaron claro que no que la inquieta es Sofía y Paula parece ser la más tranquila pero bueno ya nos irán diciendo no así que para vestirla tampoco sabía muy bien el estilo que darle así que simplemente pues le he puesto rosita en algunos de los atuendos porque ella lleva rosita y blanco pero no en todos porque me gusta que el sim vaya vestido con diferentes colores no que predomine más algo pero no todos los atuendos de los mismos colores y la verdad es que pues está muy mona este es el de diario me gusta mucho y bueno pues le puse ese vestidito para formal este es bastante alegre me encanta la camiseta de Gamble para dormir con los conejitos super mona y esa palita es muy bonita están sencillitas vestidas me gustan el estilo que tiene y pues ahora vamos a pasar a hacerle una hermana porque no sabía si jugar otra vez con la genética y dije no vamos a hacer una hermana porque como nacieron a la vez son mellizas para que sepan parezca todo lo más a ella no así que pues busqué que fuera niña de la edad de niñez y de di y ya está y fue la que salió y me hace gracia porque tiene la cara más redonda o sea si las facciones como más redondas y en verdad así si recordáis no Paula tenía la carita más así más redonda y Sofía como más larga y han salido así he tenido mucha suerte porque son los sims que salieron no toqué temas simplemente me quedé con el primero que saliera y bueno pues ella para el pelito pues llevaba dos moños porque ella ya los llevaba en los sims 2 eran moños bajitos pero estos son altos y la verdad que le quedan bastante monos ellas son morenas las dos han salido a papá en eso y los ojitos se los puse como papá porque en los sims 2 yo creo que los tenían del tono de papá vale que es ese azul así que no es exactamente igual el de vez tampoco es igual que el que tenía los sims 2 pero no lo encontré así que bueno intenté que fueran prácticamente iguales pero con diferencias porque es otro juego tampoco quería que fueran exactamente iguales he intentado que se parezcan pues los rasgos de los papás las pequeñinas no las pequeñinas han salido como han salido en los sims 2 no por la genética ya está ella es un poco más morenita y Sofía es más blanquita Sofía es más como digamos el tono de piel de la mamá y Paula más morenita como papá y bueno para los atuendos al final ella estamos así ella sí que iba vestida de negro vale y en ese cambio aquí la vestido de rosa pero bueno no sé me pareció que le pegaba que quedaba mona y como es morenita pues le queda bastante bien el rosa no ella en cambio la puse que fuera segura de sí y la puse más delgadita porque en los sims 2 eran dos niñas súper delgadas y bueno ahora viene algo bastante importante que era poner bien las relaciones porque las dos niñas son hijas de San y de Beth pero San y Beth no o sea les he puesto compañeros de casa porque no están casados ahora mismo sí que tienen una relación romántica pero no sale esa opción solo salen compañeros de casa o cónyuge ¿no? así que le dediqué bastante tiempo al tema de las relaciones para que estuvieran perfectas antes de guardar la unidad doméstica ¿no? y pues nos queda un chiquitín el último pequeñajo que pues vamos a tener que hacer un alienígena y le hice que fuera hijo de Sam directamente ¿vale? porque son los hijos de Sam Sam lo adujeron y pues vino esta cosita preciosa que bueno pues él es de color verde en los sims 2 los aliens son verdes yo no recordaba si había alguien verde ¿vale? sé que los había de diferentes colores pero no sabía si lo habría verde pero sí hay verde y luego bueno los ojos pues como hay para elegir decidí ponerle ese y bueno para él también descargué ropa le descargué unos jerseys creo que eran de Lilka que fueran de tono pues como gris o blanco porque como él es verde y siempre me pasa con los aliens lo mismo que como son de un color luego ponte tú a combinarles la ropa es bastante complicado así que dije pues o gris o blanco porque claro negro no lo veía porque es chiquitín y no lo veía para ir de negro y bueno para el resto de atentos lo mismo he utilizado ya cositas que tenía los pañales son buenísimos ¿vale? los pañales de alguien lo que más me gusta es su pijina que es de vaca es precioso y luego pues para fiesta pues lo he puesto muy mono también porque iremos a una fiesta queda una fiesta muy importante pendiente pero bueno para fiestas informales pues lo decidí vestir así porque bueno es un infante tampoco hace falta que vaya de gala y él se llama Orión y le puse Dark porque es solo hijo de Sam y le puse que fuera curioso ¿vale? porque como es un alien pues entiendo que es curioso ¿vale? le tiene que causar curiosidad pues muchas cosas de este planeta él es diferente ¿no? y es precioso tiene una cara que me enamoró y el pelito al final le puse este aunque en la serie al final le había puesto gorrillo lo que pasa que no podía ponérselo porque le sobresalían las orejillas ¿vale? y luego pues esta es su forma de no alien aunque yo ya sabéis que yo los aliens o sea mis aliens no se camuflan eres un alien y se lo vas mostrando al mundo sin camuflar y sin nada y al que no le guste pues no pasa nada que se dé la vuelta no suelo camuflar nunca a mis aliens lo siento no es algo que me guste hacer porque cada uno es como es y no hay que esconderse pero quería enseñaros como sería camuflado ¿no? y si os fijáis es del tono de Sam muy morenito y bueno luego al final vuelvo a revisar otra vez las relaciones porque el tema de las relaciones pues quería que estuviera bien antes de guardarlos porque si no luego vaya lío para poder modificarlo ¿no? y bueno espero que os haya gustado como siempre es así no olvidéis darle a me gusta también podéis suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente hasta pronto Chau!